Buenas tardes señores, muchos se preguntarán qué hacemos aquí, una de las razones está aquí dentro de esos sobres que le acabo de entregar, ahí está la licencia que nos firmó el ciudadano presidente para joder, chavanda, que no dé la gana, ok, la otra, que la una está mal, señores, la gente no nos está teniendo miedo, chavo, pero que miedo no va a tener ni este diablo, pana, con esos lentes y ese salsillo, tú eres reguetonero, viejo. Tú eres, tú eres lacra o eres licra, viejo, la vaina no está fácil, chavo, el líder, el opositor, señores, está rindiendo más que una espuma de afeitar, viejo, y nosotros asistimos los pendejos, los gringos nos llegan a parar un portaavión frente a la guardia y vamos a perder la guerra por deshidratación, porque la cagada que nos vamos a echar, tenemos que estar bocas, señores, yo sé que ustedes están molestos, están molestos, no sé por qué carajo, pero tienen cara, o sea, se parecen a iribarenas recién levantadas, chavo, ¿qué está pasando?, que alguien me explique, porque yo no puedo, viejo, ¿y qué estamos fallando, viejo, tú, caray guayaba, dime, qué es lo que es? Bueno, viejo, pero yo le voy a hablar claro, que usted sea que yo hablo claro, todo el mundo aquí está claro que yo hablo claro, y a usted le gusta que yo hable claro. Habla claro, vale, habla claro. Pero yo cuando usted convocó esta reunión y repartió estos volantes, estas cosas aquí, yo pensé que era para otra cosa, era otro tema que íbamos a tratar, viejo. Mire, hermano, echa para afuera, echa para afuera, que es lo que es, porque no te entiendo, no te entiendo. Pero vale, aquí sinceramente, jefe, no, no están bajando los reales, eso es la molestia que tenemos aquí. Ah, ese es el rollo de ustedes, la platica. Claro, jefe, bueno, mamá está claro. ¿Cómo estás pues, está pensando en plata, chamo, cuando tienen que llevar la revolución por dentro, viejo? No, jefe, jefe, la revolución es la revolución, pero yo no sé si fue que el imperio, con el bloqueo y cosas, le cerró los reales a la gente, pero le voy a decir una cosa, a mí no me han llegado los yemeos, los yemeos para la casa, y eso a mí me preocupa, jefe. Chavo, ¿ustedes quieren decir que ustedes ganan aquí por plata y no por amor a la revolución? Chavo, me dan asco, viejo, me dan náusea, viejo. ¿Tú también, buenico? Yo le voy a hablar claro, jefe. Pero mire, nosotros estamos peleando por la revolución, luchando por la revolución, pum, 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 en frente de todas las manifestaciones, pero yo no veo los apellidos y cabellos por aquí, yo no veo el apellido Rodríguez, yo no veo el apellido Bernal, ¿dónde están ellos, jefe? Chavo, ¿sabes qué? Que tú eres un animal, viejo. Ustedes son unos animales. Esa gente, los familiares de esa gente están en el exterior luchando por la revolución, madre. ¡Cámaro, vale! Tiene la palabra caretrampa. Díganle, las lentejas de los claves están viniendo con gargajos. ¡Cámaro, vale! ¡Cámaro, cío bruto, vale! Ay, otra vez no. Oye, dice otra cosa, jefe. Que uno los celulares que uno corona con el suor de la frente, uno no los puede cargar porque nunca hay luz. Chavo, ¿qué te pasa? El señal, lo vimos en Cainé Nacional, lo que pasó, un ataque cibernético electromagnético que lanzaron desde Justo en Chicago, que pasó por el Doral, un pesoleado le pegó una iguana que a su vez tumbó una barra de bambú que se estaba comiendo un oso panda, le dio un francotirador y el francotirador le pegó a los generadores eléctricos, lo vimos en el video. ¿O no lo vieron? No, jefe, ese cuento para otro lado, pero vamos a estar claros, nosotros estamos aquí por plata. Ah, ¿usted quiere decir que todos están aquí por billetes? ¡Claro! Bien, bello, me hace tocha que el que esté aquí por billetes me abandone el epiciclo. Ah, bueno, yo no he dicho algo, yo no he dicho algo, papá. Estamos perdiendo tiempo aquí. ¿Y tú por dónde vas? Yo también estoy por billetes, hombre. Si no fuera no venir, si no fuera no venir, no, no fuera no agarrón, no fuera no agarrón, eso que te lo dijeron.